¿Cómo crear una presentación en minutos? ¿Te ha pasado que elaborar una presentación te demanda mucho tiempo? Ya sabes que tienes que leer, resumir, buscar imágenes, elaborar diseño, entre muchas cosas. Y eso te puede mandar muchas horas. Pues ahora, gracias a las herramientas de inteligencia artificial, puedes crear una presentación en minutos. Y te voy a decir cómo. Tienes que ir a la página de slide.ai y aquí te vas a la opción de Get Started. Get Started con la versión gratuita que te da opciones para poder crear tres presentaciones y hasta mil caracteres de entrada. Una vez que ingresas ahí, te va a salir el botón para que puedas instalar la aplicación dentro de Google Drive. Una vez que instala la aplicación dentro de Google Drive, ahora sí, te vas a crear una presentación nueva en Google Slides o en Google Presentaciones. Y aquí vas a colocar el texto. ¿Y de dónde lo vas a extraer? Si quieres, es de un texto que ya previamente lo tienes elaborado o si no, de la herramienta de ChatGPT. Yo ya he creado acá, elabora cinco beneficios de inteligencia artificial en educación. Pues copio ese texto y me voy a herramientas, a la opción de extensiones. Por aquí dice Slides.ai, Generar Slides. Y aquí voy a colocar el prompt, es decir, la entrada del texto. Entonces aquí nos dice que coloquemos el texto hasta 500 caracteres. Pues pego acá, me dice que me excedí. Tengo ya mil doscientos treinta y cinco. Pues voy a borrar algunos párrafos que no necesito porque obviamente tengo que cumplir con el requisito. Una vez que tengo eso de acá, le voy a decir que es una presentación educativa de siete diapositivas en español. Además le voy a decir que me reemplace a las presentaciones que ya están acá. Y que me agregue una pestaña, una slide de introducción y de agradecimiento. Luego crear presentaciones y espero unos minutos que empiece a procesar. Aquí me dice creando esquema. Vamos a esperar. Casi listo. Vamos a esperar hasta que salga el color verde. Bueno, ni tantos minutos porque va a ser algo rapidísimo. Y de aquí te va a salir ya el check de confirmado. Dice diapositivas creadas. Pues ahora les digo cerrar. Cierro acá. Y mira, ¡valá! Las diapositivas se han creado de manera automática. Entonces ya me muestra las imágenes. Aquí a veces se está procesando. Algunas veces se muestran las imágenes completas. Pero tienes ya tu presentación lista para poder utilizar. Es momento de que pongas en práctica esta herramienta. Slice.ai va a ser tu herramienta de ayuda para crear tus presentaciones.